Estamos en la 99.9, el licenciado Leandro González Staldini es director terapéutico de Posada del Inti. Leandro, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien. Vi un título, en realidad me lo pasó una oyente, que dice Llegan como zombies. Me impactó mucho. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, al respecto de lo que tiene que ver con... me imagino yo jóvenes o personas en general atravesadas por el consumo de droga? Sí, es una expresión en realidad que intenta graficar el avance de un fenómeno que nosotros desde la institución venimos tratando de visibilizar, que es una mayor prevalencia de cocaína fumada entre las personas consumidores problemáticos de droga. Y de alguna manera describe el grave deterioro que este tipo de modalidad de consumo tiene, que, digamos, evidencia a muchos niveles, ¿no? En ese punto creo que fue una declaración de Fabián, específicamente se refería al evidente deterioro cognitivo, que impacta, digamos, ¿no?, en las personas con consumo y esencialmente en personas en una franja etaria de avance, digamos, de inicio precoz en el consumo. Hoy estamos nosotros asistiendo a algo que es espeluznante, de cocaína fumada en chicos de 11, 12, 13 años, ¿no? Bueno, no es necesario ser pediatra o neurólogo para entender que el impacto neurobiológico en esa etapa del crecimiento tiene es especialmente grave. Entonces, nosotros evidenciamos hoy adolescentes de 17, 18 años, ya con 3, 4 años de trayectoria de consumo encima, hay un evidente deterioro cognitivo. Esto significa hipotecar futuro, ¿no? Porque estas habilidades para aprender y para desarrollarse socialmente ya están comprometidas desde temprano. Sí, sí, claro. Bueno, esto es un tema fuertísimo. Además, nosotros hemos venido desarrollando aquí en los últimos días el dato de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la marihuana y con la marihuana modificada genéticamente y con el tema del aumento del impacto que tiene y estudios muy fuertes que hablan de la destrucción que genera en el lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Estamos frente a una situación muy compleja. Ahora, cocaína fumada, ¿es la llamada cocaína rosa? No. Vamos a ver si lo podemos reducir en 30 segundos. El proceso de la hoja de coca la lleva desde un momento inicial, que es la hoja que se cosecha y recolecta, hasta un punto final que es el cloridrato de cocaína, es decir, que se inhala, es el producto final que se vende en la calle. Ese producto final es susceptible de tener un proceso rudimentario, químico, que se hace en cualquier hogar, que lo que hace es llevarla para atrás en ese proceso, a una etapa interior que permite que sea fumada, es decir, que se cristaliza el producto. Y esto, digamos, adquiere una nueva modalidad de consumo. Hay muchas cocaínas fumadas. El Paco es una de ellas, que no es la que tenemos en Mar del Plata. Está en otra etapa del proceso. La cocaína fumada, que es el denominado crack, es una etapa anterior de la cocaína inhalada y el hecho de que sea fumada cambia la modalidad de consumo, la hace mucho más compulsiva, el efecto es mucho más fuerte y más breve, si hay una fuerte etapa de euforia y después rápidamente una etapa de euforia. Y esto lo que genera es, bueno, nosotros siempre decimos, para que la gente por ahí lo grafique, el deterioro que es la cocaína inhalada, que es lo que estamos acostumbrados a ver, lleva en dos, tres años, con la cocaína fumada se consigue en seis meses. Cuando hablo de deterioro, digo de problemas económicos, de cuestiones laborales, de desintegración familiar, de afectación física, digamos, todos los niveles en que impacta, ¿no? Acá alguien que sabe mucho me dice, el crack es carbonato de cocaína. Claro, en realidad se usa con bicarbonato de sodio y, insisto, es un proceso rudimentario, es la famosa cocina rudimentaria que se hace, que lo que permite es pasarla a un estado cristalizado que es gaseoso, es volátil, por eso se puede fumar. Bien. La figura, perdón, la figura que se usó, ¿no? Llegan como zombies, ¿sí? Es decir, del zombie estamos hablando de alguien que perdió su identidad, digamos, la figura, su identidad como sujeto quedó reducido a una situación de estímulos primarios. ¿En ese estado llegan personas que han perdido, están ausentes de su propio ser? A ver, es una alegoría, ¿no? Un poco, pero lo que sí podemos decir es que hay una disminución en la capacidad funcional, en el reconocimiento, en la capacidad de interacción interpersonal también, ¿no? Severa. Lo que ocurre naturalmente es que en los procesos de desintoxicación, digamos, al discontinuar el uso de la droga en el marco del tratamiento, estas habilidades progresivamente, en un aspecto o en un margen, se van recuperando. En otros casos, penosamente asistimos a un deterioro ya medio permanente, digamos, ¿no? Tenemos que decir también, además, que junto a la cuestión del consumo problemático de drogas, especialmente en usuarios de tratamiento provenientes de sectores populares, hay otros determinantes que también atentan contra el desarrollo psicosocial, digamos, ¿no? No, exclusión, pobreza, deserciones con la hora temprana. La droga viene como a reforzar y profundizar ese deterioro nuevo, ¿no? Sí, claro, bueno, eso está clarísimo. Lo que ocurre es que, bueno, en el contexto de todo eso que está pasando, el mundo tiene, soporta una presión enorme para la legalización de las drogas, empezando por el tema de la marihuana. No estamos muy lejos, ¿no? Hay una granja de producción que está enorme, que está en la provincia de Jujuy, ¿no? Un proyecto que lo apaña el propio gobernador Morales. La verdad que no sé cómo no se toman en cuenta estas referencias de carácter concreto, ¿no? Sí, yo creo que como sociedad nos debemos un debate amplio y honesto sobre la cuestión de las drogas. No todas las drogas son la misma droga, no todos los usuarios de drogas son lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que hay que poner las cartas arriba de la mesa. La posibilidad de prevenir un fenómeno, digamos, sociosanitario, ya como es la cuestión de las drogas, la otra pandemia, podríamos decir. Claro, sí. Tiene que ver con reforzar también oportunidades de acceso. Ahí está, me parece, la llave para abrir la puerta, ¿no? Porque nosotros vemos, por ejemplo, alta prevalencia de uso de drogas en otros países, con mejores condiciones generales y no vemos por ahí el mismo impacto y deterioro. O sea, nosotros tenemos el caso de España, con quien tenemos intercambio con organizaciones allá y se observa que además del uso de drogas, que también genera un problema, sin ninguna duda, hay otros factores, por lo menos por estas latitudes, ¿no?, que agravan la situación también. Claro, sí, 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 evidentemente. Bueno, el tema de, en general, de lo que pasa en Europa, pero España quizás, porque nos queda muy próximo en muchos sentidos, es enorme, es enorme. Lo que ocurre es que, bueno, el Estado español en ese sentido, por ejemplo, tiene algunos elementos de avance, ¿no? Cuando hay siniestralidad en tránsito, no solo se hace un control de alcoholismo, sino se hace un control de drogas, por caso, ¿no?, que acá no existe. Y también existe, digamos, una red entre el tercer sector y el Estado muy potente, muy fuerte, el acompañamiento terapéutico para aquellas personas que deciden pedir ayuda, ¿no? Más campañas de prevención, en fin, un abordaje serio. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, claro, claro. ¿Cómo están ustedes en cuanto al tema de población, digamos, no? Porque lo que uno ve es que hay un incremento, las estructuras que hay, digamos, posada del INTI tiene muchos años, obviamente, ha pasado por todo tipo de circunstancias, en particular las que provoca el Estado cuando recurrentemente ingresa en etapas de incumplimiento de pago, que son demasiado extensas. Pero, por otro lado, muchas estructuras que se habían creado en Provincia de Buenos Aires han desaparecido, con lo cual la presión sobre las estructuras como posada del INTI debe ser mucho mayor. A ver, sí, nosotros como institución, a lo largo de las distintas gestiones de Estado provincial, municipal y nacional, hemos sido como un barco que ha navegado por las tormentas del Estado, ¿no? Entonces, el viento nos ha llevado para distintos lugares. Por suerte, siempre continuamos a flote, ¿no? Recientemente hubo una reestructuración, Fabián lo ha comentado, institucional, que implicó la reducción de los espacios de atención, que fue muy penoso para nosotros. Nosotros actualmente acompañamos alrededor de 130 a 140 personas en tratamiento, pudimos tener 200. Créeme que si la posibilidad de reabrir esos espacios se diera nuevamente, lo cual es difícil, rápidamente volveríamos a ese número, porque el nivel de demanda es muy intenso. Hay un nivel de demanda de tipo cuantitativo, es decir, la cantidad de personas que aguardan ser acompañadas o tratadas, y también hay un nivel de demanda cualitativo, eso quiere decir la urgencia que presentan los casos que nosotros venimos viendo, ¿no? Por las cuestiones de la cocina fumada también. Sí, sí, claro. Bueno, es que todo agrega en definitiva, ¿no? Totalmente. Van apareciendo todas estas variantes, que en algunos casos esas variantes, hace poco se había generado una falsa discusión a mi criterio por unas expresiones de María Eugenia Vidal, cuando dijo, no es lo mismo fumar marihuana en Palermo, o consumir drogas en Palermo, que en La Villa. La trataron muy mal por eso, no tengo ánimo yo de defenderla, pero lo que hay que decir es que cuanto más se baja en la escala social, más porquería terminan consumiendo, en definitiva, ¿no? Yo coincido con tu apreciación. Naturalmente cualquier declaración va a tener una utilización política, entonces puede ser usada en uno u otro sentido, pero la realidad es que si nosotros tenemos una mirada amplia sobre el fenómeno de las drogas, tenemos que entender que la droga, la sustancia, el producto, es un producto de mercado como cualquier otro, y en una sociedad capitalista se coloca como cualquier stock. Entonces, así, digamos, como en el marco del uso de alcohol, si se quiere, tenemos vinos de etiqueta, ¿no? Y si ahí para abajo tenemos un gradiente, digamos, en la cuestión de las drogas pasa un poco lo mismo, ¿no? Y no es solo el uso de drogas en sí mismo, insisto, sino el contexto en el que se lleva a cabo. Los contextos más arrasados, digamos, tienen un impacto también sobre la modalidad, de ahí el vínculo con esa sustancia, ¿no? Que es más urgente, más detonado, más riesgoso, y esto se refleja principalmente a nuestro entender en los sectores populares, ¿no? No, no, claro, sí, 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 por supuesto que esto es así, y digamos, además, en esos sectores se genera otro tipo de situación, porque es donde está el impacto de la mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo que en algún momento se habló tanto, los famosos niní, y también, digamos, se van desarmando las cadenas de custodia que se podrían haber tenido en algún otro momento, ¿no? Totalmente. Hay un fenómeno, y aprovecho para mencionarlo, que está invisibilizado y está íntimamente asociado al abuso de drogas en los sectores populares, especialmente que es el suicidio adolescente. Nosotros, en entrevista, uno puede percibir, digamos, que siempre aparece la mención a esto, ¿no? Chicos de 16, 17, 18 años, ya con dos, tres intentos de suicidio, muchos otros que no, obviamente no sobreviven a una intención suicida, no hay estadística, no se toma como un problema de salud pública, que lo es, y que tiene una alta correlación con el consumo de drogas. Se genera un cuadro, digamos, donde hay chicos muy chicos, que ya son por ahí segunda o tercera generación de consumidores problemáticos de drogas, y de excluidos también, sin ninguna perspectiva de futuro, sin trabajo y sin educación, obviamente, por supuesto, y muchas veces también captados por redes de delincuencia, que hacen que, bueno, esos psiquismos, en algunos momentos, digan basta, ¿no? Y sí, claro. Y si aparece como una salida. Sí, y no hay registro de eso, ¿no? En absoluto. En absoluto. Y esto es la muerte silenciada, en realidad, ¿no? Muchas veces se registran como accidentes, ¿no? Pero acá, digamos, me parece que amerita, en algún momento, mirar la problemática de frente, y es que ha sido la adolescencia, que ya de por sí es una etapa de riesgo, en realidad, el suicidio, en estos contextos se magnifica. No, no, sin ninguna duda. Claro, por supuesto que sí. Bueno, justamente en junio se había presentado un documento por parte del Ministerio de Salud de la Nación al respecto del tema del suicidio en las adolescencias, ¿no? Al respecto de la cuestión. Pero claro, entre otras cosas, tiene bajísima intensidad mediática, ¿no? Sí, de hecho, hace poco se reglamentó una ley que, digamos, apunta a intervenir desde el Estado en esta cuestión del suicidio, lo cual es una buena noticia. Pero no es un problema de los argentinos y de nuestras ciudades. Hay una cuestión casi a nivel mundial de civilización. Yo creo que la aproximación social a este fenómeno es un poco de barrerlo abajo de la alfombra. Tiene que ver con viejas creencias que arrastramos como sociedad, ¿no? Pero eso es un problema serio y, insisto, asociado al consumo de drogas en adolescentes, es un poco como el fósforo y el kerosene ahí, ¿no? Claro. Terminamos con un montón de historias trágicas y, insisto, chicos de 14, 15, 16 años, ¿no? Sí, qué horror. Bueno, muchas gracias por el tiempo, la dedicación y la ilustración, Leandro. Buena jornada. Muy amable. Por favor, igualmente. Adiós. El licenciado Leandro González es director terapéutico de Posada del Indie. Hablamos de esto que ocurre, que está alrededor nuestro. Y, por favor, igualmente.